Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, dio mucho de qué hablar últimamente. ¿Recicló el armario de su madre? ¿Influyó en el trabajo de sus padres? ¿Hay un guepardo, Shiloh? Sigue mirando para descubrir cosas que no sabías sobre Shiloh Jolie Pete. Cuando el mundo se enteró de que Angelina Jolie y Brad Pitt esperaban un bebé, el interés fue masivo. La pequeña Shiloh y sus padres aparecieron juntos en la portada de People tras su nacimiento, y se dice que vendieron más de 2 millones de copias. Jolie y Pete cobraron más de 4 millones de dólares por el reportaje, y se dice que donaron el dinero a organizaciones benéficas que apoyan a los niños de toda África. Una fuente cercana a Jolie dijo a People que no podía estar más contenta de formar su familia con Pete. La fuente dijo que Jolie estaba encantada de aumentar su familia con un miembro más, explicando, Es una mujer que valora la relación con sus hijos por encima de todo. Ahora está creando una familia dentro de una relación adulta. Pete elogió a la gente de Namibia que ayudó a traer a Shiloh al mundo, diciendo, Fueron muy amables e hicieron que nuestra estancia aquí sea especial. Y gracias a ello, pasamos unos días increíbles con nuestra familia explorando el país. Y tuvimos el parto de nuestra hija realmente en paz. En el 2008, Brad Pitt contó que la niña, que entonces tenía dos años y medio, prefería llamarse John. En lugar de negar esa lección, Pete y Angelina Jolie la aceptaron con gusto. Pete explicó a People que la decisión era toda suya, y que la niña iba muy en serio. Él dijo, Solo quiere que la llamen John, John o Peter. Así que es algo de Peter Pan, así que tenemos que llamarla John. Jolie también habló sobre el cambio a Daily Mail, diciendo al medio que no era un gran problema y que no quería que el mundo pasara demasiado tiempo pensando en ello. Explicó que fue fácil seguir la preferencia de Shiloh, diciendo, Le gusta vestirse como un niño y quiere cortarse el pelo como un niño, y quería llamarse John por un tiempo. Algunos niños llevan capas y quieren ser Superman, y ella quiere ser como sus hermanos. Es lo que es. La familia no le dio demasiada importancia al hecho de que Shiloh se llamara John, una medida que probablemente ayudó a la joven a sentirse apoyada y querida. Hoy en día, parece que vuelve a sentirse cómoda con el nombre Shiloh. Criar seis hijos no es poca cosa, y es comprensible que Angelina Jolie y Brad Pitt sientan a veces que están muy ocupados con su familia. Parece que ambos hablaron sobre cómo apoyan a todos sus hijos, y Jolie incluso comentó que siente que se parecía más a Shiloh cuando era pequeña. Explicó a Vanity Fair en el 2010 que Shiloh, mostraba muchos signos tempranos de ser una artista. Señaló que su hija era graciosa y expresiva, y es algo que recuerda identificar en sí misma. Jolie explicó, Solía disfrazarme y saltar, pero con el tiempo me cerré, me volví más oscura. Luego, cuando tuve hijos y me hice mayor, ser graciosa, más alegre, todo volvió. En la misma entrevista, Jolie volvió a describir a Shiloh como juguetona, y comentó que su hija también es muy divertida. Sin duda, será interesante ver si Shiloh decide seguir el camino trazado por sus dos enormemente talentosos y famosos padres. Cuatro años luego de que Shiloh Jolie-Pitt naciera en Namibia, Angelina Jolie y Brad Pitt encontraron la forma de que su hija retribuya al lugar que les dio tantos bonitos recuerdos. La pareja creó la fundación Shiloh Jolie-Pitt, que colabora con el Santuario de Vida Silvestre de Namibia. La donación de la familia permite cuidar a muchos de los animales que llaman al Santuario su hogar. El personal del Santuario quedó encantado con la donación y decidió poner el nombre de Shiloh a un lindo guepardo. Aunque era muy joven para conocer al cachorro que lleva su nombre, su madre contó a la fundación que a Shiloh le encantaba ver videos de los guepardos. Ella dijo, A Shiloh le encanta que el guepardo Shiloh tenga un carácter duro e independiente, y no puede esperar a visitar Nankuse y conocer a los guepardos en persona. La visita finalmente tuvo lugar en el 2017, y la humana Shiloh pudo conocer al guepardo Shiloh. Brad Pitt y Angelina Jolie no dudaron en incluir a Shiloh Jolie-Pitt a sus trabajos. Incluso tuvo un pequeño papel en el curioso caso de Benjamin Button en el 2008. A Shiloh le tocó actuar cuando los gemelos que interpretaban a la hija del personaje de Cate Blanchett en la película no podían grabar sus escenas. También influyó en el trabajo de su madre. En el 2014, Jolie reveló que decidió participar en el único y gran Iván, porque Shiloh leyó el libro. Jolie le dijo a People, Mi hija Shiloh leyó el libro. Le encantó y le encantó Iván. Entonces pregunté quién lo produce, qué pasaba con él. Jolie añadió que se sintió conmovida por la historia, y mientras trabajaba en la película se dio cuenta de que su personaje solo se preocupaba por proteger a su hijo. Shiloh Jolie-Pitt demostró que, a sus 15 años, puede reinventarse y explorar diferentes estilos y tipos de ropa. Luego de vestir de forma más masculina en su juventud, Shiloh empezó a usar algunos de los vestidos y trajes más antiguos de su madre en los eventos. Por ejemplo, la familia estuvo presente para apoyar a Jolie en el estreno de Eternals en el Reino Unido en noviembre. Shiloh usó el mismo vestido blanco y negro de Dior que su madre llevó dos años antes en otro evento. Jolie reveló a Entertainment Tonight que a todos sus hijos les encanta reciclar su armario y que ella los apoya para que lo hagan. Describiendo sus ropas en el estreno de Eternals en Los Ángeles, explicó, Mis hijos están todos vestidos con un estilo vintage y con mi viejo vestido de los Oscar. Lo hicimos todo vintage y reutilizamos mis cosas viejas. En ese evento, Shiloh optó por llevar un vestido canela de Gabriella Hearst, con el que Jolie fue fotografiada de vacaciones en Francia a mediados del 2021. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.